El presidente Danilo Medina da los toques finales al discurso que pronunciará ante la Asamblea Nacional donde rendirá sus memorias o las memorias de lo que han sido sus ejecutorias en el gobierno. Nuestra compañera Danilza Vargas está en el Palacio Nacional y desde allá nos cuenta del panorama que se vive en la Casa de Gobierno. Danilza. Muchísimas gracias. Una fuente de esta Casa de Gobierno nos confió que el mandatario se encuentra en uno de los salones de la tercera planta concluyendo y revisando lo que es su discurso que dirigirá mañana ante la Asamblea Nacional a partir de las 10 de la mañana. Aunque en comparación con años anteriores el flujo de funcionarios que visitan esta Casa de Gobierno es muy baja. Durante la mañana de este martes hemos podido ver al director del INDRI, Olga Fernández, quien estuvo en el despacho del ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta. Sin embargo, no quiso hablar con los medios de comunicación. Lo mismo también sucedió con el subjefe de la Policía Nacional, Víctor Antonio Campuzano. Yo creo que hay una gran expectativa entre los ciudadanos y ciudadanas porque cada cosa que hace Danilo Medina pues merece la atención de la población. De modo que yo lo que les invito a todos ustedes que nos ayudan a difundir la expectativa. Es decir, que todos estemos pendientes al discurso que va a pronunciar el presidente de rendición de cuentas. Que yo sé que la población lo va a recibir con mucha atención. Mientras, la agenda del presidente para mañana establece que el mandatario acudirá a las 10 de la mañana al Congreso Nacional donde rendirá sus memorias. Luego, a la 1 de la tarde, está pautado el Tedeum en la Catedral de la República. Así como también a las 2 de la tarde, luego de salir de la Catedral, irá al altar de la patria donde ofrecerá una ofrenda floral. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora retorno con ustedes desde el Palacio Nacional a los estudios.